entonces ahorita lo más fácil es de secuestrar porque vamos pero pero una pañoleta o algo entonces pasemos ahí pues no sé si va a quedar alguien buscando aquí cuidando las moscas no ahorita ya sólo hay que preguntarles si ya están listos ellos para cuáles mesas así no por mejor ahorita no porque si la ponemos ahorita ahorita sí porque tiene sorpresa gracias de parte de quién así la hace gracias estamos red y solo que venga la chica ya ya afinaron y todo vaya voy a mandar a alguien para porque vamos a traer vendada ahorita creo que todavía se puede ellos pensaron que ella fue que les cayó elisabeth le decimos mona si quiere dígale mona mejor mona 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 pregunta mil car qué tanto costaría como que ustedes muevan para este lado para que esté ahí sí pero ya ahorita ya se ve que ya se fue y si yo digo porque ya la lluvia creo que ya se fue lo que pasa es que me gustaría ir a estar señor de verde que de ahí formado para acá no está la escalera para cuando le quitemos la vela ella los ve a ustedes junto con la con la sorpresa porque si no se lo vería quizás aquello y esto a un lado aquí aquí está el señor de verde vaya les dejo algún ayudante por acá para que le ayude a mover algo vaya este henry así andaba un joven como dice el chile al chile yo te me pico todo esto de que hay base yo le pongo la venta la mona no tiene que darle no es que ya le han de sabe y ahorita lo van a poner y que se queden cuidando el primero no no porque yo venía yo venía mire tan salada está la mona como la alejandra que será que va a venir una buena lluvia pero estábamos en marzo eso es lo raro que estábamos en marzo y empiezo yo yo tengo que mandar a alguien para que los mariachis ya no estén afinando nada de que saquemos a la mona desde por las gradas para acá ahorita porque van a mover no allí la zampamos yo solo mejor nos vamos todos ahí también es que ya sabe es que desde el momento que se le llamamos aquí estamos todos aquí aparte de eso allá porque como ya vio las luces ya ya está no eso la solución tiene que haber hija es dj están probando luces sonidos y todo tiene nada que ver yo te dije que es porque el día de ahí quien dijo no sé no creo que haya un bruto que haya dicho eso no es que no no se lo dijeron a ella no se puede tapar ni hija si no pediste nada por las copras que no fue que que es que ah que pidiera la rosca que si no le dieron que si no le dio la que si no le dio la rosca espere me vamos a no me digas que fue la luz si pero no eso si es muy rico cuanto cuesta un jugo del baile que esta pero yo escucho que si andaban con pollo de que va a haber baile es que si hija pero no tiene nada que ajá pero entiendan no tiene nada que ver eso hombre Kevin ay diablo esperame esperame quiero ver si apagó todo oye fue la luz ay no dios mio kevin si pero esa de aqui papa de aqui nada todo se apagó ve es que ya ahorita no esta ahi no se que se hizo aqui si hay luz y kevin pues he volado el poste digamos viene dos veinte se reventó una a donde mucha sobrecarga a donde en la esquina ahorita ya apagaron todo ahorita lo voy a apagar yo aqui ajá si no hay luz la bola va a empezar a salir ahorita vamos solo esta llegando ciento y osea vienen las dos lineas y una agarró como juego se reventó solo esta una linea ahorita ay tío y de poder todo lo de lo de como se llamaba hace poco si ya se ya se ya se ya se a que hora fue todo hace como 10 minutos y por que no ha dicho nada porque ya sabía un perro no tiene que ver chuga me pero si ahorita acabo de ir recien es que no solo que se fue y ya papa si esto es cosa mas seria churita no sabes como esta la situación yo guarde quejones bolsones que estan arriba parezca mochila de no parezca mochila de voy a apagar todo de arriba no 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 si es que una linea dije que fue se quejaba una linea se ha ido dice chuga porque es la del parqueo mirá veniste para la sede aqui otro papayo con la corriente venia verlo por vaya vamos a la ahí si la dejamos con la luz Y todos vamos a ir de un solo Pues sí No hombre, ya media vez lleguemos ya de un solo Le vamos a caer, hombre Si es que ya la sorpresa ya va a ser allá Ya no es aquí, sino que allá directamente Bueno, fíjese que ya tuvimos el primer problema Ya se fue una línea del poste principal Por la carga Entonces, pues ahí creo que va el problema Porque pues sí, algo No sé, pero Pero tenemos el problema ese quizás aquí De la sobrecarga para esta línea Entonces, no sé Hay que reportarlo supongo Para que venga a arreglarlo Vaya, imagínese temprano Que dijo la mexicana Que ella era limpia, aseada Imagínese La gente nos harta allá afuera Ah, que tiene que ver No, que eso no tiene nada que ver Que somos cochinos Que somos aquí, que somos acá No tiene nada que ver lo que está diciendo Nada, nada, nada No tiene nada que ver No tiene nada que ver Es que somos cochinos Sí No alcanzan a responder nada No, se apagó la compra Apáguela del todo, hija Porque ni la vuelven Ni la enciendan Porque ahorita se ha ido Apagala toda Se ha ido Apaga el sangre también, por favor Que no puede estar funcionando con 110 Ah, no, la compra ahorita todavía está encendida Porque está Viejo, ¿de cuál luz tiene aquí? Ah, este Y lo anda de vuelta A la palanca esa, por favor Así rapidito La que está ahí al fondo Que dice principal Subir donde dice calle Aquí, papá, al fondo Aquí entra a la bodega Y ahí vas a ver una palanca grande Roja Roja Está en principal Mover donde dice calle No dice calle ¡Ay, Gilo! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué hombre, papá, amado! ¡Ay, no! De un solo para arriba Sin miedo Se quema la sede, viejo Al fondo Está la palanca Se quema la sede Espera Va, hoy sí ya funciona la computadora Vaya ¿Qué es eso? ¿Está en la calle? No, dejenme en la calle ¡Pam, me hizo eso! Sí ¿Ah? Sí No, a ver qué pasa, pues Espérenme cuando tenga la casa Es que mira Ahí hay algo que se llama Se llama ¿Cómo se llama? No me acuerdo Póngame el nombre, pues Vaya Es un puente Es un puente Un puente más o menos Que aquí hay dos servicios de energía eléctrica Dos medidores Porque aquí hay dos servicios diferentes Un proyecto que antes Que es nuevo De luz Y hay uno Que es viejo El que yo eché Cuando compré aquí Donde la Gladie El que sirve ahorita Es el nuevo El que no sirve Porque los cables quizás son muy viejos Es el que yo eché Cuando Es nuevo Es nuevo Tiene más potencia Pero falla más Porque se va la luz Cada rato Entonces ahorita Lo que hicimos Como el que está fallando Es el primero Que yo puse Lo que fue hacer Gilo Es cambiarlo Para que empiece a consumir Del otro lado Que es el bueno Así que aquí abajo Va a haber energía Bueno Tiene que ver Con lo que fue la luz Con lo que vinieron Otros Con el palacio Que le han hecho El castillo El castillo De como se puede llamar El castillo De la princesa Mágica Hay una princesa O sea que la casa De la Jenny Llamar el castillo De la bruja No, no, no No más brujas En la casa No En la casa Es que lo urdes Está diciendo En la casa En la casa En las tres princesas Y la brujita Somos cinco En la princesa Tenemos otro nombre ¿Cuál? Ah, de la bolita Sí, yo la vi En la casa De la bolita ¿Qué ando en la casa De la muñeca? Si no es que La casa De la bolita Imagínate la mona Solo falta Que quiten Una botella De licor La mona Y la bestia Y la anden La bolsa Esa El alcohol Agua ardiente Llama La mona La mona La mona